Música Esta es la máquina, la monumental tambera de granos finos. Es la única autotrailer del mercado de granos finos y pasturas. Y granos gruesos a chorrillo, por supuesto. El pequeño productor, aquel productor que hace pocas hectáreas y que es muy diversificado, por ejemplo, en la zona tambera, a la zona de Rafael, a todo el centro norte. Es una zona donde el productor hace un poco de pastura, un poco de soja, un poco de trigo, un poco de maíz. Y esta es la máquina ideal, es un autotrailer. Eso significa que, sin bajarse del tractor, únicamente accionando la palanca de hidráulico, el productor, el contratista, la lleva desde un lote a otro. Eso es, la comodidad es increíble, es importantísima. Y además, se tira con contractores de muy bajo HP, que eso realmente es muy importante porque la gran mayoría de los productores tienen ese tipo de tractores. Esto se acopla a toda la paleta de maquinarias que produce Achille y Batista, donde el eslogan, que es una máquina a la medida de cada productor, realmente hoy se está cumpliendo. ¡Gracias!